Bueno, pues seguimos, seguimos en espera de qué es lo que sucede con el famoso caso de los LeBarón. Inclusive hace tiempo en uno de nuestros videos tuvimos una entrevista exclusiva con Julián LeBarón donde pues señalaba que pues le había confirmado Durazo la detención de personas. Hasta el momento no se sabe qué ha pasado con este asunto. Durazo ha estado dando pues datos relacionados con el combate a la inseguridad. Pero parece ser que este caso ya se nos olvidó. Y pues para que no se nos olvide quizás los LeBarón, encabezados por Julián LeBarón, pues están convocando a una marcha y están dando ya una fecha límite para que se les dé a conocer pues qué fue lo que sucedió aquel día, aquel día nefasto, donde pues nueve personas entre mujeres y niños pues fueron fallecidas en un acto que pues más allá de si los LeBarón nos cae bien, mal o regular, en un acto de barbarie, en un acto de atrocidad. Y pues pasan los días, pasan las semanas y todavía no tenemos algo concreto de por qué o quién y cómo. Bueno, pues los LeBarón dan un plazo de seis meses para saber más acerca de su caso. Aquí estamos viendo parte de esta nota, que los LeBarón dan un plazo de seis meses para resolver el caso. Tienen contemplado una movilización el 30 de enero, pero no la han podido concretar. Gracias. Últimamente, Durazo, el secretario de Seguridad, ha estado dando algunas conferencias relacionadas con temas de este tipo de la inseguridad que tenemos en este país. Vamos a terminar el año 2019 como el año más violento que el 2018, y a su vez el 2018 terminó como el más violento desde el 17, 16, 15, 14. Es decir, cada año estamos rompiendo el récord desde hace muchos años de los años más violentos. Tuvimos un repunte muy fuerte en el 2011. Se mantuvo más o menos, pero con una ligera actividad a la baja en el 2012. Y a partir del 2012 para acá ha sido un cuento de nunca acabar. El asunto es grave. El asunto no termina de cuajar bajo ninguna circunstancia. Y dijo Julián LeBarón que como parte de las acciones que tienen contempladas será una movilización a nivel nacional que por una serie de diferencias que no han podido concretarse, pero en caso de que no logren definir la marcha en el país, existe una amplia posibilidad de realizarla en Chihuahua. Ese es lo que dice, este es Adrián LeBarón, no es Julián, es Adrián LeBarón. Aquí es Adrián LeBarón, son varios LeBarón. El que está dando esta fecha es Adrián LeBarón. La federación no hace nada, el Estado lo presiona, queremos que se resuelva. Corral no me ha dado ni el pésame, fue a LeBarón y ni siquiera mencionó a los masacrados. Le matan a su gente y nadie dice nada. El gobernador, como si no supiera, estamos bastante decepcionados. Es Adrián LeBarón, que ya es el portavoz de todo esto, que tuvo una reunión con Javier Sicilia. LeBarón comentó que tiene previsto formar una asociación o movimiento entre varios líderes sociales, pero que aún está en pañales en este sentido. Sostuvo un encuentro con distintas personalidades, quienes han mostrado un interés en que se establezca la paz en el país, entre ellas el activista Javier Sicilia, con quien se han coordinado para llevar a cabo actividades en pro de la justicia en México, al lado también de Julián LeBarón. Este tema, pues como ya lo sabemos, tiene mucho tiempo. Estamos hablando de que, pues, se mencionan detenidos, se mencionan algunos asuntos, pero, pues, en concreto no hay absolutamente nada que pueda uno de alguna manera decir, bueno, pues aquí ya se está aplicando la justicia. Yo quiero enfatizar tres cosas relacionadas con este tema que los he mencionado muchas veces. Número uno, es una masacre y es algo de lo que debemos de seguirnos indignando todos los días porque no podemos vivir en un país donde existan este tipo de situaciones. Número dos, en la entrevista que me dio LeBarón se mostraba parco, se mostró, inclusive, obviamente enojado. La entrevista está ahí en Pueblo Informado, para que la vean, y señaló que no confiaba en las autoridades mexicanas, aunque sí Durazo le había dicho que ya había detenidos y que, pues, no se consideraba un vendepatrias, que al contrario, que es una persona que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está la entrevista, para que la veas. Yo no pretendo ni ofenderlo, ni defenderlo, simple y sencillamente el trabajo que yo hago aquí es ofrecerte mi opinión, mi análisis, mis 41 años de experiencia periodística, yo soy un periodista que sale en las redes sociales, y por eso te invito a que te suscribas a este canal de Pueblo Informado y que te suscribas también al canal de YouTube de Leonardo Schueven y que nos sigas en YouTube, en el Facebook y en las redes sociales de tu servilleta, Leonardo Schueven. El tema sí se ha politizado, el tema se ha salido de control, el tema, me refiero al tema de los LeBarón, no ha habido ningún resultado concreto y bueno, pues lo único que estamos haciendo, lo único que está provocando todo esto es un regreso a todo lo que ya se ha estado repitiendo una y mil veces. Pero yo sí quisiera que no nos quedáramos nada más con la idea de que los LeBarón no sé qué, que los LeBarón no sé cuánto, porque el asunto no es nada menor, o sea, alguien atacó severamente, si es que esta palabra se puede atribuir, es decir, nadie ataca no severamente, pero alguien atacó a estas mujeres y a estos niños y las consecuencias las estamos viviendo con un resultado que no se ha dado en el tema de la seguridad. Podemos seguir culpando a Calderón y a Peña Nieto toda la vida de que no hubo estrategia, de que no dieron resultados, de que pactaron con grupos organizados y así podemos pasarnos toda la vida, pero pues el problema es que a los que matan es a nosotros, a los que roban es a nosotros, los que estamos a la deriva somos nosotros, a los que nadie nos cuida somos nosotros y si un estado, en este caso Chihuahua, no ofrece seguridad, pues no ofrece nada. Si Sonora no ofrece seguridad, pues no ofrece absolutamente nada, porque pues los estados, los gobernadores son muy salsas para quejarse, son muy salsas para estar pidiendo nuevos presupuestos, pero en pocas palabras no hay resultados claros y estos resultados se tienen que dar en el tema de la seguridad y no me refiero solamente al caso específico de los LeBarón, sino en general en todo el país. Lo de los LeBarón, pues es simplemente una tragedia gigantesca que nos debe de hacer reflexionar de que este tipo de grupos malvados son capaces de hacer lo impensable, son capaces de generar una serie de conflictos muy, muy serios y pues seguimos esperando a que haya un huequito, una manera de decir, bueno, mira, por aquí es por donde hay que irse. La apuesta del actual gobierno, por lo menos hasta el momento, en cifras no ha dado resultados, en la percepción seguimos más o menos igual, es decir, hay una percepción de inseguridad y esta sí es una tragedia porque la anterior situación que todo el mundo recuerda con el tal Ovidio, pues al final de cuentas sí hubo personas fallecidas y heridas, pero no hubo una situación de atrocidad que también es lamentable lo de Sinaloa, desde luego no necesitan masacrar o ser mujer o ser niño para que nos indignemos. Sí nos indignamos más por la manera en cómo los ejecutaron, por la manera en cómo los cazaron con Zeta y la manera en cómo intervinieron. Ahora que los LeBarón, la familia LeBarón o el grupo LeBarón o la comunidad LeBarón tengan cola que les pise, sí, de que haya ciertas situaciones que se han politizado de más, sí, que haya un margen de que están metidos en asuntos turbios, sí, pero eso no quita ni la masacre, ni la responsabilidad y llevamos ya mucho tiempo con este asunto y no pasa a mayores, no pasa nada, no tenemos hasta el momento, sobre todo más allá de los 20 mil nombres que puedan surgir, tanto de personas como de grupos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué pasó aquel día? Y sobre todo, ¿por qué pasó? ¿Por qué arremetieron? Sin justificar, sin señalar, sin especular, yo lo único que creo es que a este país le hace falta dar resultados en el tema de seguridad y hasta el momento no los ha dado. Bueno, pues te reitero, la suscripción, suscríbete al canal de Pueblo Informado, participa en la polémica, entra a la polémica, porque yo ya de estos temas estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué pasó aquel día?